Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, gracias por acompañarnos en este rato y os dejamos la conexión con nuestra compañera de niños. Hola, buenas tardes, hoy estamos aquí y vamos a hablar sobre las vidrieras y bueno, pues tenemos aquí a Eva que nos va a contar un poco más sobre ello. Pues lo que sucedió fue que a causa de las vidrieras, las vidrieras casi todas se rompieron, ¿no? Entonces estos niños lo que han hecho ha sido dibujarlas con papeles y colores y ha quedado muy chulo y bueno, pues espero que os guste y que lo disfrutéis mucho. Bueno, pues ya nos lo ha contado y bueno, pues pasamos con el vídeo. ¡Gracias! 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 Bueno, espero que os haya gustado. Y muchas gracias, Eva, por estar aquí, pues en la conexión.